¡Ciudadanos de Arkham! En estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sharp, alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, dadle la bienvenida que se merece. Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien. No lo entiendo. ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho, ¿cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Barbara. Pero pienso averiguarlo. Strange dice que le gusta retorcer mentes. Vale, pues yo voy a retorcerle el cuello. Acápad, mantén todo esto. Acuerdo del psiquiátrico. Usted ordenó personalmente seis semanas de terapia de electroshock para curarme de mis tendencias más violentas. Pues, ¿sabe qué? ¡No funcionó! ¡No podéis hacerme esto! ¡Soy el alcalde, por amor de Dios! ¡Diélago! ¡Soy el alcalde, por favor! ¡Soy el alcalde! ¡Ah! Nada de esto había pasado De no ser por ti ¡No, por favor! ¡No! Quiero saberlo todo sobre Strange ¿Y qué pintas tú en todo esto? Se lo contaré todo Strange vino a verme al psiquiátrico Me dijo que tenía amigos Amigos poderosos La clase de gente que mueve los hilos Yo solo tenía que hacer la vista gorda Con sus experimentos Y dedicarme a mi campaña Me dijo que sus amigos se asegurarían De que ganara ¿Quiénes son? No tengo ni idea Nunca llegué a conocerlos Financiaban todo El dinero no era problema Yo solo tenía que montar a Arkham City Y poner al mando a Strange Todo parecía perfecto La escoria de Gotham Se merecía un castigo Sería mi legado Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él Y los manda a Arkham City Disfruta de tu legado Bruce Detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje Tu salud no... No tiene buena pinta Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp Me confirma que Strange trabaja con alguien más Y pienso averiguar quién es ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora Lo haré Solo tengo que... De eso nada Tienes que volver al cuartel del CPGC Por favor, Bruce Por mí Te he estado observando, Batman Para ver si estás preparado No es que me queje, pero hace siglos que no vemos a Batman ¿Se lo habrá cargado alguien con suerte? ¿Se lo habrá cargado alguien con suerte? ¡IK! ¡Gracias! ¡US헤! ¡ikerenta! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Mantened la calma! Tenemos que estar tranquilos y encontrarles. Si nos agobiamos, estamos muertos. Free se está haciendo algo ¿Tienes un plan B? ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar Pienso decirle a Harley lo que has dicho ¿Eh? Ya has oído Quinn viene hacia aquí Parecía muy cabreada Creo que el Joker no lo lleva muy bien Harley vendrá para intentar meternos prisa Y cuando pregunte qué es lo que está impidiendo que el Joker reciba su cura Pienso señalarte a ti Pero no es culpa mía No puedes decirle eso Tú estás de coña ¿Tengo cara de estar de broma? No pienso pagar el pato porque tú seas incapaz de descongelar un cubo de hielo Vale, tú entreténgla y yo abro este trasto Como sea Venga, Harley viene al camino Tenemos que entrar ahí Hago lo que puedo, pero no se abre Es que daros prisa No podéis seguir haciendo esto cuando llegue Quinn Ya lo intento, tío Llegue Harley Quinn Se lo explicáis vosotros Yo paso de llevarme las culpas No puedo creerlo contigo gritándome ¡Cállate de una vez! Lo que puedo, pero no se abre Es que daros prisa ¡Cuidado! ¡Es Batman! Sabía que te daba miedo enfrentarte a mí, Batman Siempre he sabido que eras una gallina ¡Y eso! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Ya te encontraremos! Siempre he sabido que eras una gallina ¡Gallina! ¡Vas a morir, Ricky! Esta noche vas a morir ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me hacéis esto siempre? ¡Es como si os pasaseis todos los días pensando en formas de dejarme amargamente decepcionado! ¡Hatty! ¡Cuando llegues al PPGP mata un par de ellos por mi quieres, querida! No hay problema, cielo Si alguno de vosotros sigue consciente, ¡que vuelva a la base! ¡Oye, Batman! ¡Oye, Batman! ¡He estado pensando! ¡Puede que te sea muy difícil liarte a tortas por todo Arkham City en tu estado actual! ¡No hace falta que te recuerde que te estás muriendo, ¿no? ¡La solución es muy simple! ¡AAAAAAAAA! ¡No! Impresionante va tu día Dudaba que fueras a regresar Soy un hombre de palabra, Victor Ya deberías haberlo La fórmula está terminando El proceso de unión parece haber tenido el sí ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien Dámela Me temo que no puedo hacer eso, Vat Me has dado un tiempo No es momento para negociar Yo creo que sí El payaso tiene a mi mujer Tráemela aquí conmigo No te conviene hacer esto, Friss Yo creo que sí Vas a traerme a Nori O tú morirás Ahora estás en mi mundo Oráculo, Friss me está atacando Dame los datos de telemetría de su traje Ya No hay problema Bruce, recuerda lo que pasó la última vez No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo Es demasiado fuerte Bien, ya están los datos Te los estoy enviando ¿Dónde estás? Ah, no No Esta sala será tu turma. ¡No! Esa estrategia no volverá a funcionar jamás. Ahora es imposible que te acerques a mí. No puedo permitir que Frisk me vea, es demasiado nervioso. ¡Ahí estás! ¡No! Y más, eso no te ayudará. No puedes esconderte de mí. Tengo que seguir cambiando de táctica. Los ataques sorpresas son la única forma de eliminar. No traigo tiempo para juegos, vení. No puedo permitir que Frisk me vea, es demasiado peligroso. Esto no volverá a ayudarte. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Así estás! Jugador corporal de Belagra. Te lo ofrecí, Batman. No puedes esconderte de mí. ¡Esto te hará salir! Venido. No puedo permitir que Fris me vea. No puedo permitir que Fris me vea. ¡Ah! 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 Eso no volverá a pasar. No puedes esconderte en el frío, Batman. ¡No! ¡Ah! ¡Ach! ¡AH! VINOAh. En… Por favor, encuentra a Nora. Es lo único que me queda. Se acabó. Es todo lo que he podido elaborar. Se lo ha llevado a Harley Quinn. ¿Y a qué estás esperando? Ve a recuperarlo. El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho. No es tan sencillo. El Joker tiene la fundición cerrada. No será fácil entrar. Tal vez yo pueda ayudarte. Estoy trabajando en un nuevo sistema de proyectos. Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas. Te lo prometo, Víctor. Encontraré a Nora. Por favor. Encuentra a mi mujer. La llamada misteriosa era cierta. Parece que el mismísimo Batman está saliendo del edificio. No me digas. Hola, Gotham. Soy yo. Me temo que la señorita Bale abandonará pronto las ondas. Pedimos disculpas por esta interrupción. Nos han dado. Nos caemos. Mayday. Mayday. Si alguien puede oírme, estamos... Pero aún no leo y no leer. Laotics de la cura... Pero es no es así. Ni tan por la que nunca lo está haciendo. itu.